Música Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Y cuando te sientas perdida, mi chiquita no más no llores Si ya no me quieres ver, ahora te lo andas comprando No te vayas a quedar, como campana sonando En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada Pa' ver que caer tapones, cuando te sientas picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Ni que te hormigas tendrás que sentir Que derrazada es mi suerte, y que poca es la importuna Pa' ver que caer tapones, hay un pato en la laguna Debajo de un liso chico, y sos unido un conejo Y puedes cantar conmigo, y se puso el aparejo En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que caer tapones, cuando estés bien picoteada En medio de un hormiguero, me hiciste sufrir Ni que te hormigas tendrás que sentir En medio de un hormiguero, me hiciste sufrir El maluco, me hiciste sufrir Oh, yeah